Gracias por estar con nosotros totalmente en vivo. Un gustazo poder estar con ustedes el día de hoy. Pues estamos, hemos cambiado el programa del aviso del día de ayer, los jueves, solamente por esta semana, el día de hoy, a esta hora, ya que tuvimos el día de ayer la premiere de la película San Miguel conoce al ángel, una película lindísima que tú puedes ver, está en todos los cinemex del país, así que maravilloso, la puedes ver, puedes aprender mucho de San Miguel y va a ser para ti algo muy hermoso, vas aquí a las entrevistas, las vas a poder escuchar y de momento, por eso lo cambiamos, porque no podemos hacer todo al mismo tiempo. El día de hoy decidimos cambiarlo a esta hora, que era la que teníamos con más posibilidades, así que te saludo con mucho afecto, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. Saludo también con mucho afecto a que no está con nosotros porque están fuera, primero a Alejandro Yañez, que es quien siempre me acompaña en estos programas, y también a la familia Salas, a Juan Carlos y a Marta Lidia, productores con Bella Dream Films de esta película, El gran aviso. Pues el día de hoy vamos a tener algo muy especial, no te lo pierdas, y me gustaría que sepas que con objeto de obtener los fondos finales para terminar este proyecto, que está ya al borde de terminarse, se fue a esta gira por Europa para la presentación de la película y para obtener algún feedback al respecto y también para consagrarla y presentarla a la Santísima Virgen el 13 de mayo a Nuestra Señora de Fátima. Así que, hermoso, les mandamos un gran saludo y con objeto de poder terminar esta importante película, pues te invitamos a participar del sorteo, elgranaviso.com diagonal sorteo o thewarningmovie.com diagonal lottery. Vale la pena que participes, vas a ganar una réplica exacta de El Nícano Poua, este relato de Antonio Valeriano de las apariciones de la Virgen María, cuyo original se encuentra en la biblioteca de Nueva York. Fue comprado, fue vendido por familiares de Antonio Valeriano en Inglaterra y fue puesto en subasta para salvarlo porque estaba la persecución religiosa y entonces lo compraron en la biblioteca de Nueva York. Y está hermoso porque la persona que se encarga de todo esto, que es una gran mujer, esta mujer a la que le hicimos una entrevista muy buena, que la puedes ver aquí, que Dios escoge a quien cuida su obra, ella de una manera providencial se encarga de cuidarlo, de esta réplica o este manuscrito testimonial de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México, poco años después del 1531, que fue cuando se verificó las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues esta réplica que te vas a ganar, tiene un costo, el boleto muy pequeño de 300 pesos, que son aproximadamente 20 dólares, más o menos, ¿verdad? 20, 25 dólares, pero lo que te vas a ganar está precioso. Está precioso, no sé si tengan ahí la foto y me la puedan poner. No sé si me la puedan poner, me la pueden poner, a ver si la tienen, o el videíto donde sale todo, a ver si me lo pueden poner para invitarlos. Ah, lo está buscando, muy bien. Mientras esto ocurre, decirles que el día de hoy tenemos una proyección, que es la segunda parte de la entrevista que le hizo nuestro hermano y amigo Alejandro Yañez, Antonio Yahweh sobre el aviso. La primera parte está en la descripción, está ahí el link para que ustedes la vean, vale muchísimo la pena, ya que Antonio basa sus investigaciones no solamente en las profecías de este tiempo, sino en el apocalipsis, en la sagrada escritura y también en los astros. Él es astrónomo y hace este análisis que conoce las estrellas, lo hace a través del manto de la Virgen de Guadalupe, lo hace a través de lo que ocurre en estos días. En fin, es muy interesante lo que él nos va a relatar. Y quiero advertirles que lo que relata a continuación es algo bastante dramático, pero no podemos pensar que no va a ser dramático lo que está ocurriendo, que ya lo que está ocurriendo, el deterioro social, moral y espiritual, que ensombrece la faz de la tierra es terrible, es terrible. Y creo que lo que relata nuestro hermano y amigo Antonio Yahweh, el doctor Yahweh, es realmente lo que está anunciado. Está anunciado en las profecías, en las escrituras, en el apocalipsis, y él lo completa con los astros y nos va a decir cosas bastante fuertes. Yo creo que el programa de hoy será muy interesante. Miren, aquí está, es de gran importancia el micanopowa, conservar la Biblioteca Pública de Nueva York, para adicar en su posible fecha de autoría, escrito por Amano, por Antonio Valeriano, en 1531 a 1605 aproximadamente. Los estudiosos sostienen que puede ser la primera versión escrita, no es del cuento, de lo contado por Juan Diego y las apariciones en el Cerro del Tepeyac, a ver si estos muchachos arreglan eso, porque no es ningún cuento, es simplemente un relato o testimonial de lo que ocurrió en el Tepeyac. A ver si me pueden poner la siguiente, ¿hay más? ¿Donde yo pueda ver más? Donde se ve que está en dos cristales, a ver si lo podemos ver. Bueno, pues la verdad es que lo que nos va a anunciar Antonio Yahweh es fuerte, se los estoy previniendo, estemos muy atentos para asimilar todo, ¿verdad? Y sepan que, pues, la misma escritura dice que si estos días no fuesen acortados hasta los mismos elegidos, pereceríamos. Me considero elegida como ustedes lo son también. Así que estemos muy atentos, escuchemos al doctor Yahweh decirnos sus conclusiones, que son, pues, dentro de los estudiosos, una de las más espectaculares. Desde luego no va a mencionar fechas, no está mencionando fechas, sino eventos. Eventos, y ya no lo hace porque ya hemos tenido algún antecedente con el doctor Yahweh de fechas que no funciona, y ustedes lo saben, no funciona porque Dios siempre puede cambiar esto. Mira, esto es lo que vas a ver, esto es lo que vas a ganarte, está precioso, aquí viene un relato de todo lo que vas a recibir. Ay, pónmelo, pónmelo, no, quítame a mí, quítame a mí. Así está bien. Ok. Así está bien, aquí vas a encontrar el Nicanopowa, el relato de lo que escribió él, y que lo abra, a ver si viene, cómo viene puesto, que está hermoso. Además de eso, tiene que venir, tiene que venir el, cómo viene preservado, la copia del original. A ver si viene. Déjalo, déjalo, déjalo. No, no, no lo quites, no lo cortes, que lo quite y lo saque. Porque Oteros va a sacar como está, para que puedas, para que puedas meterte a la página, thewarningmovie.com, diagonal lottery, ¿sí? Ahí viene todo el relato, de cómo se ha conservado, de la letra, de las pruebas que se han hecho sobre el mismo, si corresponde Antonio Valeriano, por qué, si, no, etcétera. Y ahí está, ahí está. Mira qué lindo, mira qué lindo, es una cosa preciosa, que vas a poder tener en casa, con gracias muy especiales, porque no creo que haya mucho de esto. Yo creo que son, ya no sé si todavía se pueden adquirir, yo creo que, serán contados, son de una, de una edición muy, muy pequeña, este Nicanopowa, que es una réplica exacta de lo que hay en la biblioteca de Nueva York. Muy bien, una belleza, así que 300 pesos, pues te lo gastas a veces en un pastel y un café, invitar a un amigo, un amigo a ello, ¿sí? Y entonces, pues, puedes ayudar mucho, nos puedes ayudar mucho, ojalá y puedas participar. Recuerda que no me ayudas a mí, ayudas a los productores, a mí no me ayudas. Entonces, nosotros no recibimos nada por esto. Simplemente, el favor de tu atención, que puede tener contenidos de alto nivel, y que son sobre los eventos de este tiempo, que nos interesa mucho alertarte sobre ellos, porque de no hacerlo, incurriríamos en una gravísima responsabilidad. Así que te vamos, vamos a escuchar al doctor Yahweh. Regresaremos para hacer algún comentario. Consta que te, que te advertí, y que les advertí, que lo que nos va a mencionar es, muy fuerte, y tenemos que ponderarlo, discernirlo, también estudiarlo, e incluso, les voy a recomendar el libro, de Antonio Yahweh, para que ustedes puedan profundizarlo. Bien, vamos a escuchar. Claro, porque ha sido arrastrada, golpeada, golpeada, por la gravedad, de ese astro entre medias, que primero hizo eclipse, y luego, y en Esquioga te dicen, que el mar, superará la altura del monte Higueldo, de 413 metros, y nuestro señor, que dice en San Lucas, la gente, atemorizada, por el ruido del mar y de las olas, será lo mismo, junto al momento de que yo veo interiormente a Dios, escondednos debajo de las piedras, se dará una salida de los océanos, y entonces, ¿saben, por ejemplo, que hoy en el mundo, el 60% de la población del planeta, vive a menos de 100 metros de altura sobre el nivel del mar? Entonces, cuando el mar se salga en algunos lugares hasta 400 metros, Santa Rosa de Lima dice que el mar llegará a la plaza de armas de Lima. La plaza de armas, ¿no dice la Virgen en Fátima, que habrá naciones que desaparecerán? No tiene más. Cualquier geólogo, que le digas esto, dice, uh, la que viene, pero hay más información sobre la cosa externa. Pues claro. En el Antiguo Testamento hay un profeta que se llama Ezequiel, uno de los profetas mayores, capítulo 38 y 39, describe una guerra de invasión de unos invasores que en una alianza, que el segundo aliado es Persia, hoy Irán. ¿Se dan ya los principios de esa posible invasión? ¿Hoy? ¿Que hay una guerra en Ucrania? ¿En donde se está experimentando todo? Yo haré temblar la tierra. ¿Templará? ¿Qué terremoto es en el que tiemblan los peces? ¿Qué terremoto es en el que tiemblan las aves? ¿Ese astro que provoca lo que veremos internamente? No, sí. Y por eso, por ejemplo, la NASA y ahora inclusive Hollywood, ¿no? el fenómeno exterior pero sigamos con el aviso y la parte exterior que nunca se menciona déjame hacer una pausa porque me gustaría dividir el programa en dos partes en este momento que hemos llegado a esta reflexión interior que pongamos un alto y que en el siguiente capítulo hablemos de este de la dimensión externa bien pues estamos de vuelta querida familia del mundo católico con antonio ya web desde prado nuevo a las afueras de madrid a los pies de la sierra de madrid y muy cerquita del escorial donde todo ha ocurrido y vamos a retomar la charla con antonio con la parte del aviso en lo que significa todo lo que ocurrirá externa exteriormente no adelante si estábamos hablando de lo que dice la saga de escritura en el profeta amos el profeta amos está hablando es de una situación de donde se exprime al pobre donde hay una crisis económica y entonces dice dice yo voy a acabar con vuestras fiestas vuestras fiestas van a terminar en duelo dice directamente dios y qué dice externamente si una crisis económica hemos pasado por muchas épocas difíciles económicamente pero qué dice así que pueda servirnos para pensar que ese es el momento del aviso pues dice a medio día yo haré ponerse el sol ponerse el sol tiene que ver con dar la vuelta al cielo como un libro que se desenrolla pues efectivamente es decir podemos estar seguros que el aviso vendrá en un momento de de problemas con de crisis económica de explotación al pobre y quizás nos parece que este es el momento en donde ha vuelto a rebrotar la inflación por todas partes al mismo tiempo que ha hablado que puede lanzarse una guerra de invasión de europa no lo sé pero son los elementos externos que tenemos de vigilancia por supuesto que también hay que buscar los elementos astronómicos de vigilancia pero los extremos los elementos astronómicos de vigilancia para el nivel que se necesitan ahora mismo del tipo de astro pues sólo están en manos de los grandes de las grandes agencias espaciales se necesitan telescopios infrarrojos aunque conforme se vaya acercando pues pues es probable que también vea los astrónomos aficionados puedan hablar de algo cualquier caso de todas estas cosas externas pues hay muchos muchas cosas que se pueden deducir con cierta facilidad por ejemplo una cosa que ocurrirá en el entorno del aviso y que ha sido vista por muchos bueno muchos sueños de personas sabemos que joel dice que en esos tiempos vuestros ancianos verán visiones vuestros hijos pues hay multitud de sueños y multitud de pues eso de avisos en donde una de las cosas que ven de modo común es es la gente saliendo como volando por el aire incluso dentro de vehículos y eso y eso qué significa pues eso significa que efectivamente nosotros esta tierra no está parada esta tierra está dando una vuelta a todo el ecuador pues cada 24 horas día a noche y entonces resulta que en el polo la velocidad es muy pequeña conforme vamos acercándonos al ecuador va siendo más grande de hecho cuando lanzan los los cohetes de satélites etc al espacio procuran acercar sus lugares de lanzamiento al ecuador la agencia europea espacial está en la guayana francesa en eeuu se buscó por la zona de florida para lanzarlo en california también la zona sur etcétera porque porque ya tenemos una cierta velocidad a la que va a la tierra y entonces eso ayuda a que el objeto que yo lanzo pues no parte de cero parte ya de una cierta velocidad bueno pues si a esa velocidad le añadimos otro componente pues en otro componente que es el vuelco de los polos en un lado de la tierra sumará a la velocidad que ya hay en otro lado de la tierra restará a la velocidad que ya hay si nosotros vamos a una velocidad y de pronto aceleramos que nos pasa que nos mete nos vamos para atrás que pasa cuando despegamos en un avión nos metemos para atrás y qué pasa cuando frenamos en un coche que nos vamos para adelante pero al nivel del al nivel de la velocidad de la tierra que son dos mil kilómetros por hora y entonces y entonces claro en un lado de la tierra cuando gire de acuerdo con lo que acabamos de ver que que el cielo se enrolla que el sol se pone pues en un momento determinado pues se se irán y lo malo es que un acelero o un frenazo tiene un tiempo breve de ocurrir y a continuación viene el ponerse a la velocidad normal y entonces cuando ya te estás en velocidad normal se acaba ese empujón hacia delante o meterse hacia atrás y entonces en un lado de la tierra los que estaban oprimidos casi no pueden respirar de pronto por fin pero los que habían salido volando se caen de golpe y a lo mejor ahí también mueren muchos y entonces hay sueños en donde se ven también personas que se agarran a donde sea porque lo mismo que vas que vas a si estás al aire libre puedes ir para arriba allí y no sabes cuánto y no sabes cuánto caerás pero de tu propia casa puede ocurrir que vayas hasta el techo y luego caigas de toda una serie de fenómenos naturales que lógicamente están puestos por dios para que nos para que nos demos cuenta no es un terremoto de un país que está acostumbrado a terremotos es es mucho más y lógicamente las consecuencias pues van a ser muchas muy superiores en cuanto al en cuanto al nivel de afectar a nuestra civilización por supuesto que se destruirán puentes se hundirán túneles autopistas quedarán dañadas las costas cambiarán de garabandal está dicho que sería puerto de mar algo parecido a lo de la plaza de armas de lima o sea esto no es ninguna tontería vamos a quedar muy afectados para ir al milagro las niñas dijeron que la garabandal no se podría ir por donde se va habitualmente que es por la costa que habría que ir por el interior porque habría que ir por el interior porque toda la costa habrá sido arrasada no habrá esas carreteras que hay hoy tan fenomenales para allá no habrá esos esos puentes esos viaductos con los que hoy se va por tanto para ir al milagro habrá que ir por los carreteras antiguas y por los y por medio de los montes de la cordillera cantábrica así como lo pones me llama la atención porque acabamos de pasar una supuesta pandemia y donde fuimos severamente coartados en nuestra libertad de nuestro movimiento en nuestro ejercicio de libertad en la sociedad de reunirnos y sin embargo bueno y vivimos atemorizados bueno algunos vivieron muy atemorizados y sin embargo hemos regresado a esta aparente normalidad y la gente y el ritmo de la vida frenético alejado de dios mundano pues ha continuado y esto en la manera en que detalles esto que es de simple razonamiento pues nos hace a mí me hace visualizar las consecuencias y el impacto que tendrá en mi manera de es como decimos en méxico no el ateo dura hasta que el avión en cae hasta que el avión empieza a caer porque es cuando empiezan a rezar entonces esta dimensión de cataclismo total para toda la tierra no un terremoto localizado sino un gigante terremoto de toda la tierra estoy seguro que hará doblar las rodillas y voltear nuestros ojos al cielo ayudará ayudará pero no olvidemos que una de las cosas que viene después pues es el tiempo del anticristo volvamos si queremos para hacer un poco la película un poco desde este punto de vista qué sabemos que habrá después del aviso el milagro el milagro ocurrirá en distintos lugares de la tierra sanarán los que vean el milagro sobre el contenido del milagro yo escucho muy pocas cosas decir muy pocas cosas y las niñas de garabandal han dicho aquí y allá elementos suficientes para para tener un panorama sabemos que antes del aviso por ejemplo el papa huirá de roma una de las ciudades inundadas será roma es una ciudad costera la altura mayor de roma son 64 metros las siete colinas famosas las más altas son 64 metros en roma entonces pues pues el papa huirá de roma sabemos que verá el milagro esté donde esté porque porque no estará en roma y en el en la invasión de europa de europa que él tratará de para de paralizar siempre se dice en la invasión dijeron las niñas en en garabandal que la invasión se dará después de un viaje del papa a moscú para que va a ir a moscú a evangelizar o en estos momentos irá a intentar hacer una gestión diplomática de detener una invasión probablemente entonces el papa se se irá de roma porque roma será invadida para después ser inundada esté donde esté verá el milagro antes ha visto el aviso antes ha visto la invasión muchas cosas que en este momento este papa piensa como muchas cosas de las que yo pienso o cualquiera puede pensar ante eso esos consentecimientos van a cambiar radicalmente de hecho este papa ha dicho que no se necesitan más dogmas pero en las apariciones de asterdome han dicho un 31 de mayo el papa declarará el quinto dogma qué pasa entre medias pues entre medias pasa una guerra un aviso y un milagro son muchas cosas para que el papa pueda decir a pues tengo que hacer lo que tengo que hacer y entonces nos vamos a votar profecías de todos privadas y de otro tipo y dicen el papa caerá preso en tardes en donde perdón tardes tardes no sé tardes es la diócesis de lourdes porque pues a lo mejor porque ha querido ir como no puede ser en roma ha querido ir a decir el quinto dogma proclamarlo públicamente a lourdes y sabemos por el tercer secreto de fátima que el papa morirá de muerte cruel ¿dónde va a morir? pues dicen la ciudad de los dos ríos dicen muchas profecías ¿eh? ¿cuál es la ciudad de los dos ríos? en francés Lyon entonces va a llegar un momento en donde en donde es que cambia muchas cosas en el mundo no sólo cambia de que podamos por ejemplo Dios es misericordioso Dios manda toda esta parte externa ligada al aviso porque si no el hombre habría llegado a un holocausto nuclear una guerra de invasión tal como plantea Ezequiel en donde París cae por el fuego podría ser una bomba nuclear pues exige una respuesta nuclear pero un arma nuclear necesita un GPS para ir de donde la lanzan a donde debe llegar si la tierra cambia toda la geografía no es posible un holocausto nuclear si Dios castiga con la inundación del océano pero la inundación del océano nos libra de algo mucho peor como decía el rey David es mejor caer en manos de Dios que en manos de los hombres esos son los fenómenos exteriores tú crees que bueno me parece tremendo lo que nos haces ver y mi pregunta es si tú crees que conforme las cosas vayan agravándose digo en el caso de la pandemia la oración claramente aumentó quizá virtualmente pero se asistió más a misa y eso seguramente ha tenido un impacto en la voluntad de Dios y en atenuar el castigo y purificar tú crees que conforme las cosas vayan avanzando si la piedad de la gente aumenta las cosas tengan un curso más atenuado como es el caso ahorita ojalá pero la realidad no es esa aquí vas mirando después de la pandemia en España se ha puesto la ley de género la ideología de género se ha puesto la eutanasia se ha puesto bueno a lo mejor hay más personas buenas pero también tengo que decir el camino del mal se ha agravado la ley trans no sigo demasiado México pero tampoco parece ser que en México se haya ido en el otro camino y quien dice México dice Argentina y dice Perú y dice y ahora Colombia ha cambiado o sea no yo diría que el mundo no se ha convertido algo por la pandemia al revés al revés hoy está mucho más comunistizada América Europa de lo que estaba la salet habla de que cuando llegue todos esos momentos el francés estará contra el francés y el italiano contra el italiano bueno ha habido unos momentos no hace muchos meses que ha estado a punto bueno no hace muchos meses no había ni un mes quizás en donde por todo el tema de las pensiones del aumento del tiempo de cotización a los 64 años el francés contra el francés ha estado en un momento en un punto eh antes ha habido problemas pues también con el nivel de islamización que tienen hoy en día los franceses entonces yo creo que se están viendo venir las cosas o sea ¿cuál será la cerilla que incendie todo esto? pues no lo sé el señor no lo sé y quiero decirte si puedo hacer muchas cosas para vigilar nuestro señor cuando dijo nadie sabe el día ni la hora ni siquiera el padre el hijo eh solo el padre pues a continuación no dijo así que ya podéis tumbaros porque no lo sabremos nunca y entonces el señor no dijo nadie sabrá es más vas al apocalipsis 3.3 y dice si no vigilas no sabrás a qué hora vendré y vendré sobre ti como ladrón si no vigilas si no vigilas no sabrás luego quiere decir que si vigilas sabrás a qué hora vendré si o no por tanto aquel nadie sabe no es nadie sabrá en Daniel capítulo 12 versículo 10 dice los malos seguirán siendo malos los buenos dice los malos no entenderán nada solo los sabios comprenderán luego habrá quien comprenderá el momento quien comprenderá el tiempo ¿por qué? porque vigilan elementos para vigilar pues por supuesto la vigilancia social de lo que estamos diciendo no va a haber una guerra no va a haber una serie de cosas de crisis económica sí la vigilancia de la naturaleza no va a venir un astro que nos va vigílese pero pero también nuestro señor dijo habrá señales habrá señales ¿en dónde? en el sol la luna y las estrellas señales significa que va a haber fuegos artificiales que vamos a empezar a ver meteoritos a todas horas o bolas de fuego no sé qué pues esas son inesperadas las señales que podemos vigilar son las señales esperadas las que surgen del movimiento normal de los astros como los reyes magos que dieron siete conjunciones ocho conjunciones en un periodo breve como lo que estamos viendo ahora mismo de que el sol está aumentando su actividad fuera más allá de lo que eran los ciclos de once años está cambiando están los científicos están temiendo un evento Carrington del sol ¿será esa una señal del sol? la luna las estrellas por eso de ahí mi afición también a las estrellas ¿sabes que la Virgen de Guadalupe se puso estrellas en el manto pero no eran un adorno eran estrellas de verdad cuando los astrónomos del observatorio de México estudiaron un poco el asunto y dijeron ahí va si esto es un mapa de estrellas esto no era cualquier estrella en aquel mapa de estrellas los primeros que lo mapearon pensaron que había 46 estrellas y las asignaron visibles por lo menos sí, sí las visibles eran de las principales visibles a la hora en que se aparecen pero un poquito después hubo otro astrónomo que así como se equivocó en algunas de las que los otros anteriores habían acertado acertado pero acertó en otra cosa que en los anteriores habían fallado y es decir que una de las estrellas no era estrella una de las estrellas era planeta era Júpiter eso cambia mucho a la hora de vigilar ¿por qué? porque las estrellas no se mueven pasan miles de siglos y las constelaciones son las mismas pero los planetas o sea dan la vuelta al sol y Júpiter cada doce años da la vuelta al sol y vuelve a estar donde estaba allí entonces uno puede analizar desde 1531 que la Virgen se apareció en México y estaba allí Júpiter ¿qué pasó cada doce años que volvió a estar allí Júpiter? y nos llevamos sorpresas que coinciden cuando está allí Júpiter los grandes problemas de la revolución francesa en muchos países y del comunismo en China en Latinoamérica incluso en Estados Unidos en un ciclo de doce 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 sí y entonces dice uno ah pues entonces tengo que vigilar el ciclo de Júpiter cuando está allí pero el día que se aparece la Virgen por tanto Júpiter empieza a ser un poco estrella de Belén para la segunda venida así como los Reyes Magos tuvieron una señal en las estrellas la Virgen de Guadalupe nos está dando una señal temporal que sólo ahora somos capaces de empezar a analizarla pero no es la única señal temporal de las estrellas que nos da la Virgen de Guadalupe el día que ella se aparece en México había conjunción Venus-Sol no es una conjunción infrecuente pero tiene un ciclo tiene cuando cada diez conjunciones se llama ciclo sinódico de Venus y lo mismo uno puede buscar a partir de Guadalupe a ver en las siguientes conjunciones que ha habido en la historia cuando ha ocurrido algo y se llevan unas sorpresas que por ejemplo el día que se aparece la Virgen en la medalla milagrosa inmaculada yo como es rogar por mí que es no me acuerdo como es la frase de la medalla milagrosa pero pues ese día había una conjunción de Venus y el Sol la Virgen de Guadalupe es una inmaculada el día que se aparece en Lourdes y brota no es la primera bendición pero un poco después el día que brota y se hace el primer milagro del agua ese día había conjunción de Venus y el Sol ¿quién se aparece en Lourdes? yo soy la Inmaculada Concepción el día que el Papa da el Pío IX declara el dogma de la Inmaculada Concepción había conjunción de Venus-Sol el Erra entonces entonces yo puedo empezar a buscar si en los últimos tiempos cuando hay conjunción Venus-Sol y eso ser un elemento también de habrá señales el Sol la Luna y las Estrellas un elemento de vigilancia porque el Señor dice si no vigilas no sabrás ¿entiendes? y cuando habla de estar atentos a la señal de los tiempos ¿no? cuando dicen ver que va a cambiar y no preparas ¿para qué ponen las señales? o sea el Señor profetiza y la mayor parte de las veces las profecías de la Sagrada Escritura tienen una información temporal cuando le dice a Pedro ¿eh? me vas a negar tres veces ¿qué le dice? antes de que cante el gallo ¿eh? 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 cuando le dice a los israelitas andando por el desierto ¿durante cuánto? cuarenta años cuarenta años cuando etcétera Daniel dice ¿eh? pues ¿cuántos días? desde la abominación de la desolación ¿no? hasta que el ejército deje de estar pisoteado ¿eh? y termina diciendo bienaventurado el que llegue a no sé cuántos días mil trescientos treinta y cinco etcétera es decir ¿para qué nos dan información temporal? para que vigilemos a partir de momentos de vigilancia que pueden ser señales en el sol la luna las estrellas puede ser una guerra puede ser y puede ser lo que estamos viendo de aborto entalacia ideología de género esas son a ver hay señales que son más o menos precisas más imprecisas que otras señales temporales por ejemplo el tiempo de los gentiles el tiempo que jerusalén estará hollado por los gentiles esa señal ya se ha cumplido ¿la señal de qué? de que Israel vuelve a su de que los judíos vuelven a su tierra esa es una señal que dice nuestro señor ¿verdad? ya se ha cumplido ¿qué estamos haciendo? en seguir pensando que la escatología es para dentro de 20 siglos si ya tenemos la gran señal que se ha cumplido hace 70 años ¿qué decía nuestro señor? entonces no estamos en pleno en pleno proceso y hay que mirar las partes la parte también bueno pues del aviso se puede vigilar se puede vigilar con todas estas cosas que he dicho externas se puede vigilar con las cosas astronómicas y todo eso ayuda y después vendrá cosas muy importantes con el aviso eso no se ha terminado el proceso con el aviso estamos a las puertas de la última semana de Daniel en el versículo en el capítulo 9 versículo 26 Daniel va diciendo las cosas de cómo se pueden medir las 70 semanas de año para que venga el señor pero lo dice de tal forma que se puede interpretar para la primera venida y para la segunda venida pues en el 926 dice habrá un mes vendrá un mesías que será ajusticiado guillotinado cortado sin culpa y después el pueblo que ha hecho eso destruirá el templo y la ciudad y el templo y efectivamente así destruirá y así seguirán las cosas hasta que llegue una gran inundación las traducciones dicen muchas veces cataclismo cuando se va la palabra hebrea es inundación al pueblo que ha destruido la ciudad y el templo que significa a los romanos una gran inundación en Roma 926 y a continuación empieza el 927 que es la última semana empieza diciendo habrá un pacto entre muchos pacto que explican en el apocalipsis capítulo 17 para luchar contra el cordero 10 10 personajes 10 reyes para luchar contra el cordero todo está en la sagrada escritura todo está muy bien detallado pero hay que rumiar la sagrada escritura para darse cuenta de todas estas cosas aquí estos 10 luchando contra el cordero hacen un pacto al principio de la semana pero después de la inundación con el aviso no termina todo empieza la última parte empieza la parte cuya a la mitad de la semana será destruido el sacrificio y puesto en el ala del templo la abominación de la desolación y a continuación también en otros capítulos va diciendo el tiempo desde que se da la abominación de la desolación hasta que es destruido el anticristo ¿cuánto durará? le pregunta Daniel dice 2300 tardes y mañanas que son 1150 días que es un poco menos de 3 años y medio o sea el señor lo tiene todo tasado y medido en el discurso que hace san pablo en el areópago a los atenienses porque dios tiene fijado el día que va a juzgar al mundo si eso lo dice san pablo en el siglo primero pues porque nos extraña que luego a final del siglo primero nos dé pelos y señales el apocalipsis y que luego haya pues yo que sé en angala bandal ¿será el milagro cuando será? un jueves martir de la eucaristía etcétera no será semana santa tal y fin a las 8 y media de la tarde todo eso no es despreciable todo eso ayuda a la vigilancia bueno de todas maneras bueno aquí quiero hacer una pausa lo que quiero decir es dios nos va preparando nos va dando señales nos sigue insistiendo nos manda nuestra madre que nos sigue alertando aquí los mensajes de Prado Nuevo son muy contundentes ella misma se presenta como la virgen de los dolores sus mensajes hablan inclusive habla del aviso y me queda claro que todo apunta a la conversión a la conversión a la conversión la manera en que lo expresas me ayuda a comprender la dimensión o sea yo mismo me incluyo en los que pensábamos en una una tarde de viernes viviendo una iluminación de conciencia sí muy dolorosa pero y ya cambiábamos y punto pero no todo apunta a que es toda una serie de eventos dolorosísimos donde habrá mártires obviamente morirán morirán muchos inocentes donde se purificará la tierra en sus naciones el ejemplo que pones de más del 60% de la población vive en tierras costeras o en altitudes bajas y todo eso sin embargo apunta a un enorme regalo que es este periodo posterior de nuestro señor le llama gran tribulación como nunca hubo hasta entonces y también dice ni después habrá o sea vamos a un parteaguas de la historia por qué es parteaguas pues lo dice apocalipsis 11 18 dice será en ese momento será juzgado el tiempo de los muertos el tiempo de los muertos el tiempo donde había muertos la muerte está instaurada desde Adán que pecaó pero vino Jesucristo nos redimió de que nos redimió del pecado el pecado es el que causó la muerte la muerte corporal no sólo la muerte espiritual hoy tenemos muerte corporal respuesta sí seguimos yendo al cementerio ¿deberemos seguir teniendo siempre muerte corporal si Jesucristo nos redimió del todo respuesta no luego hay un momento en donde se va a juzgar el tiempo de los muertos ¿cuándo es ese momento? en una gran tribulación como nunca hubo hasta entonces ni después habrá y después ¿qué es lo que habrá? lo que dice el Apocalipsis 21 dice la muerte más allá no existirá entonces primer motivo primera razón por la que hay una gran tribulación sí conversión pero ¿qué quiere Dios detrás de esa conversión? volverte a dar el don de la inmortalidad nada más ni nada menos para que para que vivas en una nueva tierra que era como un paraíso terrenal que perdimos y de verdad desarrolles el plan creador que Dios tenía cuando creó a Adán y a Eva justo qué bien que lo mencionas porque en esta esperanza que yo intento dejarle a la gente en este mensaje tan duro pero es la realidad Dios tenía un plan inicial de un coloquio de amor profundo entre el ser humano y ellos ¿no? el Espíritu Santo el hijo y el padre y ese esos sueños maravillosos ese romanticismo se cae con el pecado de Adán y Eva entiendo que había una así como como en la Virgen María vivía vivía y está la Santísima Trinidad pues la relación de Adán y Eva con Dios con el hijo y con el Espíritu Santo era plena era como en estos jardines que acabamos de caminar aquí en el prado ¿no? ahí estaban entonces después de esta gran tribulación va a venir este momento del reino del reino de la nueva tierra de la nueva época y será una manera de compensar lo que no le dimos a Dios en su momento de pecadores de reconstruir de reconstruir reconstruir volver al plano original de Dios Dios lo que se propone lo hace y aquel plano original pues él podía haberlo abandonado y no lo abandonó entregó a su hijo entregó a su hijo por seguir con aquel plan es ahora en la historia cuando volvemos a aquel momento para llegar y esto se llama esto es lo que se llama tanto en el en la en el evangelio como en los hechos de los apóstoles se llama la regeneración este momento el señor se tiene que quedar hasta la regeneración dice san pedro en la predicación en los hechos de los apóstoles tiene que quedarse en el cielo hasta la regeneración ahí vendrá venida intermedia y después dice san pablo y vendrá la recapitulación hasta que cristo sea todo en todos podremos desarrollar todo ese tiempo que algunos lo hablan desde la perspectiva de la espiritualidad de la divina voluntad si viviremos en la divina voluntad y entonces pasarán maravillas y cosas y reharemos lo que estaba mal hecho en nuestra vida todo eso claro si todo tiene un magnífico sentido si Dios es amor si a Dios no le ganamos nadie si es que es el hombre el que constantemente quiere mirar a otro lado quiere mirar y tenemos pues siempre el tentador que curioso que en los mil años dice dice el apocalipsis que será atado y solo al final de los mil años lo volverán a soltar otro por un ratillo para cerrar la historia eso será el fin del mundo pero ahora lo que nos viene es el reino una etapa maravillosa por la cual merece la pena esta purificación que va a vivir el mundo tremenda la purificación Zacarías dice que dos tercios no la pasará dos tercios mucha gente realmente si hoy echamos una vista al mundo hay bastante más de dos tercios de los donde vive la humanidad que no son católicos ni cristianos que han rechazado la predicación de los apóstoles la predicación de los apóstoles fue 360 grados en todas direcciones hoy no vemos que en todas direcciones los continentes las naciones sean cristianas será eso quienes sufrirán más esta purificación no significa que los otros no sufran cierta purificación por supuesto pero cuando el señor cuando la virgen de guadalupe aparece en el cielo en el apocalipsis dice que va a dar a luz ¿qué va a dar a luz? un hijo varón ¿un hijo varón? ¿quién es el hijo varón? todo el mundo responde Jesucristo digo no Jesucristo no lo dio a luz con dolor como dice el apocalipsis ese hijo varón va ¿qué va a hacer? reagir a las naciones con cetro de hierro con cetro de hierro con mano fuerte ¿por qué? porque las naciones cuando las dejaste solas se fueron con toda la historia de la república francesa y de los comunistas y de las democracias y las historias y se alejaron ahora va a venir un vicario de Jesucristo Rey a regirlo pero ese vicario hijo varón es figura ¿de qué? de una nueva humanidad de una humanidad sin pecado dicho de otro modo con la figura de la semilla con la figura agrícola el sembrador sembró la semilla a golear una cayó en pedregal otra cayó en no sé qué otra y otra cayó en terramón y dio fruto al 30 al 60 al 100 por tanto va a haber cosecha de la palabra que Jesús sembró y esa cosecha como toda cosecha pues es el momento del reino es el momento de la nueva humanidad es el momento de donde pero toda cosecha tiene primicias los primeros frutos 144 fueron tomados de la tierra como primicias de entre los hombres y siguen al cordero a donde quiera que vaya las primicias serán como la cosecha si la cosecha va a ser inmortal las primicias van a ser inmortales pero antes antes del aviso la cosecha es después del castigo ya y por qué son tomados antes como primicias sellados en el capítulo 7 tomados en el capítulo 14 por qué pues lo mismo que le pasaba a los apóstoles los apóstoles les decía el señor que el hijo de nombre tiene que morir pero luego resucitará tiene que ser golpeado de pegado por los sacerdotes los sumos sacerdotes etc pero luego resucitará no señor por favor no nos hables de esto no nos pones nervioso es lo que hoy dice el mundo no nos hables de los últimos tiempos es lo que dicen los curas los sacerdotes no me hables de escatología por favor lo que decían los apóstoles cuando entendieron la escatología cuando entendieron lo que decía nuestro señor el día que lo vieron resucitado con esto lo contábamos de hecho lo primero que piensan es que es un fantasma no estamos nosotros bien nuestros ojos no funcionan pues ahora va a ocurrir otra vez en este mundo increíble de todo lo que del plan de Dios de todo de que vamos a un reino sin muerte de pronto van a ver a unas personas que ya son inmortales con todas las propiedades que dice el concilio de Trento que son de la escritura las cuatro los cuatro dotes del cuerpo inmortal cuerpo glorioso ya pero es que sin un cuerpo glorioso no puede la Eucaristía solo puede estar en nosotros diez minutos porque porque lo corrompe todo el pecado nuestro ADN hoy en día está corrupto morimos nos vamos al cementerio pero Dios no quiere estar diez minutos en el hombre Dios quiere estar a todas horas entonces esa maravilla solo es posible si volvemos a tener un ADN libre del pecado un ADN inmortal y es así entonces es como siempre Dios une lo interior lo exterior lo interior lo exterior el aviso verlo solo desde el punto de vista interior es perderse la película realmente pues muchísimas gracias por tu por tu tiempo por tu reflexión por tu profundidad por reubicarnos nuevamente en estos tiempos que estamos pues yo diría de mucha gloria de muchas bendiciones en medio de tanto creo que de muchas bendiciones porque estoy seguro que muchos sabremos de aprovechar la oportunidad de cambiar de reflexionar y de volver nuestros ojos a Dios y de comprometernos no sé si quisieras terminar con estas circunstancias que la Virgen acordó para el día de hoy de estar aquí en esta charla que no iba a ser aquí y con esto terminaríamos es sorprendente lo que nos ha ocurrido hoy o sea porque ha utilizado el lugar donde tú te estás esperando tu situación de confort ante el fresco que hay estos días y al final pues a mí se me ha ocurrido que estábamos muy cerca de aquí hemos venido aquí y al final hemos hablado de todas estas cosas pues en un lunes vamos en un día laborable por la mañana que tiene muy pocos visitantes este lugar al lado del manto de la Virgen de un modo que a mí me sorprende cuando lo considere con más tranquilidad me quedaré muy conmovido de esto que ha hecho la Virgen trayéndonos aquí al lado de donde ella se ha aparecido durante tantos años esto es propio de lo que la Virgen hace siempre hace algo así debo decirte que bueno pongo en antecedente a nuestra audiencia cuando volé de Fátima perdón de Lisboa a Madrid con el mejor ánimo de no incomodar a la familia que tan amablemente me acoge me traté de ajustar a su horario entonces pudiendo haber volado con toda comunidad a las 11 de la mañana porque los días de Fátima fueron muy intensos decidí volar a las 6 de la mañana pero para estar a las 6 de la mañana había que estar a las 5 de la mañana y para estar a las 5 de la mañana había que salir la noche anterior cuando habíamos terminado una junta de trabajo con lo que estábamos haciendo a las 11, 15 algo así a esa hora subí a la habitación a hacer maletas a alistarme el punto es que dormí estuve unas horas en el suelo del aeropuerto de Lisboa y eso me fue debilitando sumada al frío y desvelos me debilitó más y entonces a lo que se refiere aquí Antonio que yo no lo había concebido así es que pues no íbamos a estar aquí pero además déjame decirte que yo seguía durmiendo al 10 para las 10 de la mañana y tomé el teléfono en 3 ocasiones para decirte que no me sentía bien que necesitaba yo descansar y que pues que vamos a dejar y que empezó ahí pues empezó primero el afecto humano ¿no? ¿cómo te voy a decir que no? viniendo desde donde vienes porque pues si te desplazaste unos no sé 40, 50 minutos pero ya había yo constatado con la Virgen en dos entrevistas previas que he tenido con Jesús y con la hermana Beatriz estos niños que fueron cuidados por Luz Amparo en su momento y que ellos presenciaron las estigmatizaciones de Luz Amparo pues yo me encontraba en similar condición antier y ha sido un vencer ha sido un sobreponerme para decirle a la Virgen si tú me has traído aquí y si es que me siento mal es que entonces allá abajo hay una intención de que yo no cierre y de que yo no concrete así que mamita María te doy las gracias gracias por tenernos en tu casa gracias por las bendiciones que este programa derrame y a ti Antonio pues la puerta abierta de que nos ojalá nos podamos ver pronto por supuesto cuando queráis Mundo Católico ya me ha tenido y me seguiré teniendo siempre que quiera pues muchas gracias Ceci querida familia de Mundo Católico muchísimas gracias y sigan orando por nosotros el proyecto está a punto de terminar seguimos buscando los recursos ustedes saben pero Dios dirá cómo y seguramente pondrá los instrumentos para que así sea que Dios les bendiga gracias un saludo antes de venir como el justo juez vengo como el rey de misericordia antes de que llegue el día de la justicia les será dado a los hombres este signo en el cielo se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra esto sucederá poco tiempo antes del último día mi llama de amor está quemando es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí salta hacia ti con poder explosivo cuando se derrame mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo el mayor número de almas serán liberadas nada como esto ha existido antes este es el milagro más grande que haré por todos es el milagro que haré el mundo es el milagro que haré Gracias por estar con nosotros. Pues muy interesante lo que nos ha dicho nuestro hermano y amigo Antonio Yahweh. Me ha encantado. Creo que mucho tenemos que aprender de lo que nos está diciendo. Y quisiera hacer algunas aclaraciones. Primero, desde luego son conjeturas o interpretaciones que él hace de sus propios estudios. ¿Verdad? O sea, él libremente está expresando con todo respeto sus conclusiones. Dos, no está diciendo fechas. Él no dijo fechas, no dijo para cuándo esto va a ocurrir o no va a ocurrir, este año, el año que entra. No, nos ha dado algunos detalles de posibles eventos que podrían hacernos ver efectivamente que esto está a punto de ocurrir. De hecho, no podemos decir que no estemos viviendo esos eventos. Tres, el que él haya tenido anteriormente algún fallo por haber dicho las fechas, que no pueda él interpretar y decir su punto de vista y además ya no manejar fechas. Es de sabios cambiar de opinión y cualquiera puede equivocarse. Cuarto, creo que tenemos que estar muy atentos. Todo lo que él nos dice es muy impactante y además la misma escritura habla de todo esto. No podemos dejar de pensar que lo que dice la escritura y los eventos que se narran en la misma en el discurso escatológico de Mateo, Marcos y Lucas. La verdad es que son impresionantes. Si nosotros vemos esos relatos, el relato del evangelio y vemos lo que dice sobre el sol, la luna y las estrellas precedidos por temblores, desastres naturales y guerras y revoluciones, pues la verdad es que estamos viviendo eso. Estamos viviendo eso. Muy bien, esto sería para que tomemos en cuenta lo que está ocurriendo y abramos nuestra perspectiva de los eventos. Y esto significa que estemos en estado de gracia, estemos en estado de gracia siempre. De momento nosotros tenemos al popocatépetl como que se calmó, pero puede explotar en cualquier momento. La verdad es que eso no es garantía. Que se haya calmado hoy no quiere decir que no puede explotar mañana. Y quizá Dios ha puesto esto como para decir tienen que cambiar, tienen que cambiar. Por lo que se refiere a México y ha habido muchos micro sismos, incluso en la Ciudad de México, bastante delicados. El primero que hubo aquí en la Ciudad de México sin alerta sísmica, desde luego, porque aquí fue el epicentro. Quiero decirles que fue de tal magnitud, aunque duró unos cuantos segundos, uno, punto, así de claro, uno o dos segundos. Por ejemplo, en lo que refiere a esta estación, la puerta de la entrada se descuadró y ya no cerraba. Ya no cerraba. Lo cual quiere decir que fue un evento fuerte. Fue un evento de proporciones difíciles. Ahora, desde luego que Sergio, que el doctor Yagüe no se parece a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad, no creen en Jesús, hijo de Dios, no lo consideran el Mesías. Están totalmente alejados de la iglesia, no creen en la autoridad del Papa, ni los sacramentos, ni muchas cosas más que son una secta. Lo único que está diciendo el señor y el doctor Yagüe es lo que él piensa sobre estos eventos y lo que habrá de ocurrir antes, durante y después del aviso. Lo cual nos ayuda, oración, conversión, penitencia, sacrificio, penitencia, 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 como decía la Virgen en Fátima. Pues bien, yo les quiero recomendar el libro de Antonio. Se llama Guadalupe, Milenario, Río de Luz. Es un libro muy bueno, es prácticamente todo lo que nos ha dicho, ¿verdad? Está increíble, tiene unas excelentes fotografías, diagramas, todo a colores, está increíble. Es un excelente libro, un excelente libro. Es una enciclopedia de los últimos tiempos para que ustedes lo puedan consultar. En los programas que tenemos con Antonio Yagüe, que tenemos 12 programas, pueden buscar como tal, Antonio Yagüe, en este Guadalupe, Milenario, Río de Luz, y ahí van a encontrar los contactos para ustedes poder pedir el libro si lo quieren hacer. También el libro del aviso, que está en, ustedes lo pueden solicitar. También las personas que lo quieran mandar a sacerdotes, a través mío y de Martita, lo pueden hacer. No, 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 él no está diciendo mentiras, está diciendo sus conclusiones, Sergio, y él lo puede hacer, él puede hacer sus conclusiones, eso no quiere decir que sean mentiras. Mentira sería que tergiversara todo lo que dice la Sagrada Escritura. No, él no está tergiversando lo que dice la Sagrada Escritura. Está usando la Sagrada Escritura y además está usando sus conocimientos astronómicos, que son muy importantes, muy importantes. Yo creo que son las personas que más saben de esto, y de astronomía y de astronomía divina. La verdad es impresionante lo que él sabe. Si tú participas en sus cursos, vas a ver que es impresionante el conocimiento, o lo que dio aquí, los 12 programas que dio aquí fueron maravillosos, fueron maravillosos. Tenemos que estar listos en todo momento, lo de menos es que los eventos vengan. Nuestro último día puede ser esta noche, podemos tener un evento de que ya nos lleve el Señor, y entonces, pues, tendremos cuentas donde estemos, donde estemos. Pues bien, invitarte a hacer a la rifa, invitarte a la rifa, que es muy importante. Métete a thewarningmovie.com, diagonal, lottery, diagonal, o a elgranaviso.com, diagonal, sorteo, diagonal. Ahí puedes comprar los boletos para la versión de copia de Nicanopowa, escrito por Antonio Valeriano, y que se encuentra tal y como se encuentra en la Biblioteca Nacional de Nueva York, Biblioteca de Nueva York, pública de Nueva York, y que ha sido preservado de una manera extraordinaria. Yo creo que estos programas han sido muy buenos. A mí me han gustado mucho los programas del aviso. El día de hoy cumplimos el programa 100, hemos hecho, imagínense, más de 100 horas para advertir, alertar, invitar, ayudar, y sobre todo hacer un esfuerzo para llamar a las personas a la conversión. Muchas personas los han visto, hay cosas y contenidos maravillosos, tú los puedes ver, maravillosos, y que se aplican en todo momento. Así que ojalá hay retiros completos, hay consagraciones, hay testimonios, iluminaciones de conciencia, estos de Yahweh, que son buenísimos, fueron dos del pasado y este, abajo encontrarás el link del anterior para que lo veas completo. La verdad, estuvo buenísimo este programa, buenísimo, y te invito a que nos ayudes a terminar, y digo nos ayudes porque yo creo que el mundo católico no puede hacerse a un lado de este esfuerzo, porque somos los que más lo hemos promovido como medio de comunicación digital, y esta promoción ha sido para que ustedes tengan la posibilidad de prepararse para estos eventos. Así que yo les invito, yo les invito a que vean estos programas, a que vean los programas que hicimos con Antonio y Yahweh, que fueron buenísimos, 12 programas, y un contenido extraordinario. Además de este programa, pues ustedes saben que hay muchos programas del aviso, que ustedes pueden, atemporales, atemporales, muy, muy buenos, sobre el examen de conciencia, dijimos iluminación de conciencia, sobre la consagración, sobre puntos importantes de las apariciones marianas, sobre avisos de la Virgen. Ha sido de verdad riquísimo el contenido, y seguiremos hasta que nosotros tengamos a bien, tener la posibilidad de que ya esté la película, que seguiremos promoviendo, y aún después de la película seguiremos promoviendo que se conozca el aviso en el mundo entero, porque de la advertencia y del conocimiento, y en el cambio, la transformación, y sobre todo, el estar alertas a eventos que serán más allá de nuestra expectativa. Así que muchísimas gracias a todos, acuérdate, puedes participar, vale simplemente 300 pesos o 15 dólares, ¿no? Creo que son 15 dólares, elgaraviso.com diagonal sorteo diagonal, o thewarningmovie.com diagonal lottery. ¿Me puedes pasar el video, por favor? Mira, a ver si me pasan el video, para que veamos el... ¿Sí? Mira, aquí está lo que vas a ganar, si te ganas el Nicanopowa, la versión copia y una réplica de la misma, está precioso, está precioso, yo no creo que ya exista esto, digo que era de los últimos que había, que son copias y tienen un valor muy grande, muy, muy grande. Sí, esto es el Apocalipsis, escuchen al doctor Breide, es otro punto de vista, Rafael, véanlo, el Apocalipsis en la actualidad, buenísimo, buenísimos programas, bueno, ahí tenemos cómo viene la réplica, aquí viene la explicación, todo en una caja, pues, que es un súper obsequio, un súper obsequio, que vale tan solo 300 pesos el boleto y que nos ayuda hasta la parte final, ya acabamos, ya acabamos prácticamente la película, este era el splint final, pero les digo, una vez terminada la película, seguiremos promoviendo hasta que ya salga en cines y después de que salga en cines, veremos sus opiniones. No tuve el programa con Gladys ayer, porque el día de ayer nosotros tuvimos la premier, la premier de San Miguel, conoce al Ángel y teníamos que ir a grabar las entrevistas, entonces no nos daba tiempo, entonces le pedimos a Gladys reservarlo para el siguiente martes, ¿de acuerdo? Esa es la razón, esa es la razón por la cual no tuvimos programa con Gladys y ayer en la tarde no tuvimos programación, no tuvimos programación por esa razón, que tuvimos que ir de fuera y no tuvimos el de la viso, tampoco este programa y lo pasamos hasta ahora porque consideramos que tú lo puedes ver en el fin de semana y vas a enriquecerte muchísimo de las conclusiones de Antonio Yagüe, que aquí nos da unas conclusiones extraordinarias. No te las pierdas, repártelo, ponle like, todo lo que se necesite y desde luego agradecerte, agradecerte el estar con nosotros el día de hoy, gracias a Osvaldo, a Héctor, gracias a todos ustedes por el favor de su atención, Dios los bendiga. Hasta la próxima, bye. Gracias. 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 Gracias.